¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal del blog de Rafa. El día de hoy te voy a enseñar de una manera súper fácil y súper rápida cómo crear tu tienda virtual en la plataforma Wix. Lo primero que tienes que hacer es ingresar a wix.com y luego le das empieza ya, seguido de ello qué es lo que vas a colocar. Si ya tienes registrar una cuenta usas tu correo y tu clave, caso contrario nos vamos aquí a registrarnos y aquí voy a colocar mi correo electrónico. Una vez que hemos colocado nuestro correo electrónico, lo hemos validado y de la misma manera hemos colocado nuestra contraseña dos veces, le daremos clic en el botón registrar. Luego de ello te aparecerán una serie de preguntas que están orientadas a validar la experiencia del usuario. En este caso como es un vídeo tutorial le vamos a dar omitir. Y luego tenemos dos opciones, deja que Wix Addy la cree por ti o crear tu página web con el editor de Wix. En este caso vamos a elegir el de acá, el de la derecha. Le damos elegir plantilla y luego vamos a seleccionar la categoría en la cual vamos a trabajar. En este caso, tienda online. Y mira, justo yo quería crear una orientada al tema de tecnología, así que este primero de acá me va fabuloso. Tienes infinidad, mira, tienes infinidad de diseños. Vamos a seleccionar el primero y vamos a colocarle un nombre. En este caso, lo que yo he decidido es colocarle textpress. Así que vamos a ponerle nombre. Nos vamos a la esquina superior derecha y vamos a editar el sitio. Esta parte podría demorar algunos segundos, no te preocupes, todo es normal, la tienda recién se está creando. Un poquito de paciencia y sobre todo, buen humor. Y listo, ya está creada nuestra página web. En este caso, nuestra tienda online. Acá vas a encontrar algunos vídeos instructivos que te recomendaría que veas para que puedas personalizar más tu sitio. Le damos empieza ahora y aquí, por ejemplo, puedes clickear por acá y puedes editar el texto. Todo es súper, súper personalizable. Vas a ver. Ahora, puedes pasar horas de horas investigando todas las funcionalidades, viendo todos los menús. En este caso, lo importante es que tu página ya ha sido creada. Lo último que te falta es solamente publicarla y para ello nos iremos a la esquina superior derecha donde dice publicar. Le damos ahí. Lo último que nos quedaría hacer es colocarle un nombre a tu sitio. En este caso, yo le he puesto online y le das guardar y continuar. Y eso sería todo, estimados amigos. Ya tienes creada tu tienda virtual. ¿Viste qué fácil y rápido es crearla? Muy bien. Muchas gracias y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Una vez más, estoy muy agradecido por que sigan el blog de Rafa. Hasta pronto.